Antes de empezar el vídeo, vale, con esto quiero decir de que me acababa de levantar, estoy hecho lo que es pedacitos, vale, así que respetarme por mi cara y por todo, solo pido respeto, vale, hacia mi persona, un like, una suscripción, os quiero y ala, abre el vídeo. Cuando un cubre te intenta hacer un spam pick en Rainbow Switch y tú te quedas con la cara que ahora mismo tú me estás viendo a continuación, ¿no? Una cosa, antes de ver el vídeo, deciros de que si ayer no subí tres vídeos, no sé por qué por la noche se me pasó el tiempo muy rápido, la verdad es que me da todo el palo grabar este vídeo que estáis viendo ahora mismo para subirlo ayer, así que lo tenéis hoy. Sí, perdonad, la verdad es que voy un poquito de lado, pero bueno, un like, una suscripción, se agradece y ahora vamos a ver a un cobre haciendo spam pick. Vamos allá. ¿Le das al play? No le da al play. Esto es un cobre, ¿vale? Atentos a la jugada extrema. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Mira cómo tiembla, hermano, what the fuck. Mira cómo tiembla, Colgao. ¡Wow! Hermano, mira cómo... Hermano, mira cómo tiembla, mira cómo... Aquí, 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 mira. Por cierto, vídeo original aquí abajo en la descripción. Mira cómo tiembla aquí en este instante. Aquí. Joder, se queda sin balas, ¿vale? Mira, 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 cuando quiera cochillarlo, atento. ¡Mira, mira, Dios! ¡Dios! Hermano, what the fuck. What the fuck, tío. Pues nada, pues chavales. Eso es un cobre haciendo spam pick, ¿vale? Eeeh, impresionante. Vas a ver a este sloucher, tú. Ya va. Hay la Claymore donde... ¿Dónde iba a acabar la Claymore? ¿Esto dónde va a acabar también? Atentos. Atentos la juega maestra. Mira, 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 mira. Mira. ¿Cuántos jugáis de que el maestro no... Se come la Claymore, no mata la Claymore al maestro y la Claymore mata al lío? ¿Cuántos apuestáis? Ah, bueno, ahora... Ahora muere maestro. Yo nada, güey. Vale. Ahora muere maestro. Y... Me pensaba que se iba a quedar ahí pegado, ¿sabes? Haciendo retrasar, haciéndole tibar o algo, pero no. No se ha quedado ahí. Eh, ¿lo ves? Aquí sí que ha pasado lo que iba a decir. ¡Vamos a ver a B1! ¡El niño prodigio! ¡Hachandado! ¡Hachandado! Se le ha explicado. Ok, ok. ¡Ah! Por cierto. Que lo puse por Twitter y aquí no dije nada. ¡Señores! Hemos superado los mil vídeos en el canal. No sé si os hacéis una idea de la cantidad de vídeos que es eso. Quiero decir, del trabajo que es eso. Sinceramente, a mí... ¿Qué he puesto, hermano? ¿Curvent? Amigo. No, 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 no. Yo no quiero nada de curvent. ¡No! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Esto no lo quiero ver, amigo. Vale. A mí, sinceramente, me da igual el tiempo. Pero ahora, en serio. Hace poco superamos los mil ocho vídeos en el canal. Creo que fue ayer. Me fijé. Y, sinceramente, os lo doy en serio. No me arrepiento. Lo dije por Twitter, ¿eh? No me arrepiento, señores. Ni de un solo minuto. Hostia, esto ha pasado mucho. Ni de un solo minuto que he estado enfrente al ordenador subiendo y haciendo cosas para YouTube. Lo doy en serio. Muchas gracias por todo el apoyo, señores. De verdad. De verdad. Lo doy en serio. Eh... Bien. Vale. Si llegan por el vídeo. Sinceramente lo necesitaba decir. Gracias. Vea, va. Hostia. ¡Baddy! Gracias, palacio. Invencible. La persona invencible. Nada. Es que esto se le ha gracia al juego, ¿eh? Bien. Vamos a ver el mapa de banco. Uno versus cinco. Situación de clash. En este caso, bandit. Bandit contra cinco personas. Escuchamos a un escudo. Un escudo que va a entrar. Buen C4. ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Wow! ¡Se ha hecho cinco! ¡Wow! Tío, pero ¿quién entra? ¿Quién entra? ¿Quién entra? Cinco personas por una puerta, hermano. ¿O quién entra? ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, hostia! Menuda hostia la pegada tú. ¡Toma! ¡Oh, Dios! ¡Wow! ¡Hostia! Menuda hostia, hermano. ¡Wow! Uno versus tres. Situación de clash, ¿eh? En este caso, smoke. Contra dos personas. Se ha ido en baño. Se lleva esa hibana de baño. Y también se lleva esa sledge. Vamos a ver este amigo. En clubhouse. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, amigo, por Dios! A mí... ¡Chérve! ¡Ay, que me mete promo ahora del Valorant! ¡Avanza el vídeo! ¡Me cago en la hostia! ¿Qué iba a deciros? Que a mí eso me ha pasado de una vez. Vas a recoger cualquier cosa. ¡Ay, Dios mío, que ha matado a una persona! Vas a recoger cualquier cocha. O quieres recoger el lesión o cualquier cosa. Y recoges el escudo. Bueno, el smoke. Porque el lesión no tiene escudo. Pero ¿sabéis lo que os quiero decir, no? Eh... Yo qué sé, ¿sabes? Por ejemplo, un dron de eco. Vas a recogerlo, estás al lado del escudo. Y... Y te... Y quitas... Y quitas el... ¿What? Y quitas el escudo antes que... Que... Que coger el dron, ¿no? Se me ocurre. Eh... Vale. Vamos a ver al glitch en este caso. Lo he hecho. Toma. Para adentro. ¡Tarito a bravo! ¡Y que sigan pasando! Se mata el mismo con la... Madre mía. Madre señor. ¡Achantado! El otro... Venga. ¡Achantado también! El otro... También achantado. Si es que esto es facilito. Si es que se dejó muy fácil, señores. Es muy fácil. Es muy fácil. Vamos a ver este colega. Toma. Pues ya está. Si no os lo he dicho yo. No os lo he dicho ya. Es que... Ay, Dios mío del señor. Qué poca experiencia tenéis algunos, ¿eh? Joder. ¿Por qué esa gente mete esos tiros y yo no? Hostia, Cantor, ¿eh? Cantor Laquete. No te pases de lista, ¿eh? Cantor Laquete. A ver si te vamos a tener que meter una hostia, ¿eh? Cantor Laquete. No, no. Eh... Me cago en la hostia. Ay, la Glemore. La Glemore estaba mal puesta, ¿verdad? Sí, estaba mal puesta, ¿no? Sí, creo que sí. O no, creo que sí, ¿no? Si ha pasado el pavo y no la ha matado es que estaba mal puesta. Son unos macacos los del otro equipo. Nah, eh, pero la verdad es que está perfecto. Mira, eso lo tiene ahí. Ahora te asomas ahí como una lombriz. Mira, por ahí queda ahí, 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 ahí. Ay, ay, ay. Por hora. Ah, hostia, que ahora se pueden quitar las plantas, tú. Wow, esto no lo sabía. Una locura, ¿eh? Todo esto para romper un drone que al final no rompes. Hostia, yo no sabía. No, pero antes no se podían romper las plantas, ¿no? Eso lo han puesto ahora, ¿no? Amigo, ¿qué pasa, tío, con la puta? Pero, bueno, de verdad, tío, qué pesado, tío. No, no lo sé. En verdad lo entiendo, quiero decir, entiendo al chaval, sabe que me importa una mierda de subir, ¿sabes? En lo delante de otra. One versus three situation. ¿Para si se la hace? Oh, tiene uno exploteado, ¿sabes dónde está uno? El otro no sabe dónde está. El otro está nada, ¿verdad? Yo creo que la hace. Sí, la hace. ¿Por qué le piqué a mí, tío? No entiendo, no, no, no entiendo esto. No entiendo esto. ¿Por qué le piqué a mí, tío? No le traes a mí. Es que ahora, tío, ha dado, tío, es facilísimo. Me acabo de levantar, perdón. Ahora, tío, es facilísimo, ¿no? Es que el pavo... La Ivana ahora mismo tiene que traer una polla por el culo. Que le hace moverse tanto que no sabe dónde está el DJ. A ver. Es que, por ejemplo, lo que está intentando hacer la ganada es lo oportuno, ¿sabes? Lo que debería hacer. Qué buena, tío. Lo ha jugado muy bien el DJ, pero vamos. Si no le hubiese piquéado ese ass desde el primer momento, hubiesen ganado la ronda 100%. Le doy en serio. En serio, porque este pavo no podría haber salido de azul, ¿sabes? Y de azul solo podría ir por el conector y por la puerta, ¿sabes? De taquilla, si eso lo jodía a la Ivana, ¿sabes? No sé. No sé, pero vamos. Que no tiene sentido lo que han hecho, ¿sabes? Aunque sea un 6-2, no sé. A ver. Es más, no sé si es porque me acabo de levantar, pero sinceramente no sé de dónde ha matado. Creo que han sido cuatro personas, ¿no? Con el C4. No sé. Pero bueno. Prodigamos. El niño proveece y se va a volver a llevar. El niño proveece y se va a volver a llevar. Ah, se verá Melusito. Llevamos tiempo sin jugar que Melus, ¿eh? Estoy deseando probarlo ya. Deseando de probarlo, si lo voy a enseñar. Ha chantado. El primero. Mira ese que no se entera ni de media. Ha chantado también. Y este es más de lo mismo, venga. Si es que... Venga. Pues que se habla del armamento de Melusia, ¿eh? Poco se habla de que Jesucristo, Superstar, este armamento centralmente. Lo vamos a... Escúchame. Lo vamos a dejar aquí. ¿Vale? Vamos a abrir este clip de Amaru, porque está en los TS. Y Amaru reworkada hay que verla. Pero lo vamos a dejar aquí, porque os quiero ver con ganas de esa nueva operación Steel Wave, ¿eh? Porque tengo unas ganas de que venga, que no sabéis ni vosotros la cara que tengo, de verdad, ¿eh? Así que nada, yo con esto me despido. Un like, una suscripción, viva Murcia. Y nada, con una crena tremenda de que venga Steel Wave. Estaros suscritos al canal, porque se va a venir sorteo dentro de poco para esta nueva operación. Os quiero muchísimo. Gracias a todos por el apoyo. Y nos vemos en el próximo video directo. ¡Adiós!